Francisco es un agricultor que tiene una plantación de fresas. Sus plantas han sido afectadas debido a la baja humedad. Cuando la humedad del ambiente es menor al 60%, provoca que al cosechar las fresas, éstas tengan un menor tamaño. Él desea adquirir un invernadero que tenga un sistema de alerta que le permita controlar la humedad. Cuando la humedad esté fuera de los niveles óptimos, él quiere que se muestre una alerta que le indicará que debe activar el sistema de riego para aumentar el nivel de humedad. Francisco en este momento no tiene fondos para crear este sistema, por lo cual ha pedido ayuda a un grupo de informática educativa. ¿Te gustaría ayudar a Francisco a construir este sistema? ¡Manos a la obra! Antes de empezar, analicemos los datos del problema. El nivel mínimo de humedad permitido es 60%. Se debe mostrar una alerta cuando la humedad no esté por debajo del nivel mínimo. Con estos datos, podemos deducir que debemos condicionar el programa, en caso de que el sensor de temperatura y humedad reporten una humedad que esté por debajo del 60%. Se generará una alerta. Esta puede ser visual o sonora. Recordá que las estructuras condicionales nos permiten indicarle al programa qué hacer cuando se cumple cierta condición, por lo cual es ideal para solucionar el problema. Con esta información podemos empezar a crear nuestro programa. Recordá haber importado la extensión de HT11, de HT22, antes de empezar a programar el sistema para Francisco. Si no conoces cómo agregar una extensión, te invito a ver el video Extensiones en la sección de Programación. Para programar la solución a este problema, ingresamos y seleccionamos el tercer bloque de la categoría para este sensor. Este nos va a permitir configurar el funcionamiento del sensor. Lo arrastramos dentro del bloque para siempre, para tomar lecturas del sensor de humedad y temperatura continuamente. Para definir el pin mediante el cual se realiza la lectura, podemos revisar en cuál pin se conectó el sensor de humedad y temperatura en la MotoBit. En este caso, fue en el pin P1. Por defecto, el bloque indica el pin 0. Para cambiarlo, hacemos clic sobre P0 y seleccionamos el pin 1 de la lista. Recordá que las condicionales pertenecen a la categoría Lógica. Dentro de esta categoría, encontraremos el bloque de programación. Si no, una vez que lo hemos ubicado, lo arrastramos al área de programación y lo colocamos dentro del bloque para siempre. Este bloque nos permitirá evaluar continuamente la lectura de la humedad del sensor. A continuación, habilitamos el espacio dentro de la condición para evaluar la humedad. En Lógica, vamos a encontrar el bloque menor que. Lo arrastramos y lo colocamos dentro de la condición sí. Este nos va a permitir comparar la humedad que hay en el invernadero con el nivel mínimo de humedad aceptado. Ahora, debemos evaluar en la condicional sí. El valor de la humedad es menor a 60%. Para esto, vamos a la categoría DHT11 barra inclinada DHT22. Arrastramos el bloque variable READHUMIDITY. Este almacena el valor de la humedad que nos reporte el sensor y lo colocamos como primer parámetro del bloque de comparación menor que. Ahora, le indicamos a nuestro programa el valor mínimo de humedad permitido dentro del invernadero para que las fresas, al cosechar, tengan las condiciones adecuadas. Recuerda que este valor nos lo da el problema. El valor de humedad mínimo es 60%. Entonces, digitamos este número directamente en el segundo parámetro del bloque de comparación menor que. Muy bien, acabamos de crear una estructura condicional que se lee. Si la humedad es menor que 60%, entonces... Ahora, debemos definir la acción que realizará el programa al cumplirse esta condición. La acción que definamos será la alerta que indica que el nivel mínimo de humedad se ha alcanzado. Podríamos mostrar un icono en la matriz LED como signo de alerta, pero vos podés programar otro tipo de alerta. Para agregar este icono, nos dirigimos a la categoría básico. Ubicamos el bloque Mostrar icono y lo acoplamos dentro del bloque Sí y seleccionamos el icono X, pero vos podés elegir otro. Pero, ¿qué pasará cuando la humedad esté dentro de los niveles aceptables? Entonces, vamos a programar lo que pasará si no se cumple la condición, lo que significa que la humedad está dentro de los niveles aceptados. Realizamos el mismo procedimiento que utilizamos si se cumple la condición. Ingresamos a la categoría básico. Seleccionamos y arrastramos debajo de la condicional, si no, el icono Check. Muy bien, es momento de probar el funcionamiento del programa. Para esto debemos descargarlo en la microbit. Desconectamos la tarjeta microbit de la computadora y conectamos la motobit con el sensor de temperatura y humedad. Conectamos el holder de las baterías. Te invito a programar otros tipos de alertas y llevar estos conocimientos a tus proyectos. ¡Nos vemos!